He venido aquí a dictar un curso de seguridad marítima para pescadores artesanales. Este es un curso básico que la Organización Marítima Internacional y la Autoridad Marítima Ecuatoriana exige para que los pescadores artesanales puedan hacer actividades de pesca en el mar porque necesitamos asegurarnos que los pescadores trabajen con seguridad. Necesitamos proteger la vida de los pescadores en el mar. Ahora, este curso tiene tres partes. Es un curso de prevención y control de incendios, es un curso de primeros auxilios básicos y es un curso de técnicas de supervivencia personal en el mar. Cuando los pescadores aprueban este curso reciben un certificado que les permite tener la matrícula de pescador artesanal, tramitar la matrícula de pescador y obviamente dedicarse a las actividades pesqueras con la autorización completa de la Autoridad Marítima. Les encantaría hacer una invitación a todos los pescadores artesanales de aquí, de la zona, de Puerto López y en general de todo el país, para que hagan los cursos de seguridad marítima, el curso básico OMI reducido para pesca artesanal, para que puedan trabajar con las garantías necesarias de haber sido capacitados en la seguridad marítima básica, para que puedan trabajar con seguridad a bordo. Gracias. 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 Gracias.